Pero en principio, tal y como comentamos en su día, Bildu tiene el compromiso de, desde luego, trabajar con el respecto de todas las víctimas. Sabemos que es un trabajo que todavía tiene mucho recorrido que hacer y, desde luego, entendemos injustas muchas de las críticas que se nos están lanzando porque muchas de esas críticas las valoramos desde el punto de vista de que son o que están intentando imponer un ritmo o un calendario que, desde luego, es el de otros partidos. Y Bildu tiene ese compromiso, tiene un compromiso firme de trabajar por todas las víctimas. Lo vamos a demostrar, el tiempo nos va a dar la razón. Pero, desde luego, este es un paso. Hoy es una pequeña muestra que se irá acentuando en los siguientes meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!